holas amiguitos míos buscadores de lo chido qué tal cómo les va hoy estamos aquí en la página oficial del hightel y el otro día pues yo estaba buscando información de cómo sería la customización del personaje cómo va a ser el estilo el diseño que va a tener el personaje en el juego que va a salir y bueno estaba mirando la información y me di cuenta que si nuestras sospechas estaban confirmadas y que va a ser una serie de prediseños los cuales combinaremos sí pero no será pues como en el minecraft en el minecraft pues puedes editar pixelito por pixelito y queda así tu skin bien chulo bien personalizado pero va a ser que en el hightel no y esto es por una razón los de hightel pues quieren que haya una especie de sentido de inmersión y por ello los personajes van a ser de alguna forma con un estándar sí y bueno estaba buscando así más información hasta que me topé con esto tío ay no que miedo entonces me entró así una sorpresota así un ufcito de exclamación y entonces yo dije dallas calvo 100% confirmado para hightel ay no que miedo míralo tú mismo con tus ojos y bueno como tú bien sabrás dallas calvo es un me merengue que nos da todas las definiciones y bueno 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 con esta confirmación de dallas calvo tú te estarás preguntando si vendrá con el juego o vendrá en un dlc pues al parecer va a venir por defecto con el juego sí como un personaje exclusivo del juego de hightel sí y bueno después de estas polémicas revelaciones sólo nos queda esperar con más hype sí alto hype el hype pixel sí que diga la costumbre discúlpame la costumbre sólo nos queda esperar con más hype el hype el hype ya estoy enredando sólo nos queda esperar el hype del sí y todas sus revelaciones y seguramente con este nuevo juego vendrán nuevas definiciones y bueno este ha sido el vídeo espero te haya informado y te haya fascinado conmigo será hasta otras y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós